Así lo dio a conocer el alcalde de Pérez Celedón en la rendición de cuentas de la Junta Vial Cantonal que se emitió este viernes de forma virtual. El paso del huracán Eta en noviembre de 2020 fue un duro golpe para el cantón y se tuvo que realizar inversiones importantes por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo primero es que para el año 2020 como municipio tuvimos un logro muy importante que fue crear nuestra oficina de gestión de riesgo y atención de emergencias para trabajar de la mano a nivel del Comité Municipal de Emergencias para hacer las diferentes gestiones y diligencias ante la Comisión Nacional de Emergencias. Lamentablemente y esto lo digo lamentablemente a pesar de la inversión de recursos que vamos a ver por acá pues para el año 2020 pues tuvimos la afectación de Eta e Iota. Fueron más de 300 horas de maquinaria en puntos específicos a lo largo del cantón. Y además algunas otras obras que venimos arrastrando desde NEI 2017. Algunas de las reseñas importantes que principalmente fueron gestiones directas por parte de nuestros ingenieros de gestión vial tiene que ver con la tramitación de los diferentes primeros impactos. Que los primeros impactos es la disposición de equipo especializado usualmente el equipo más usual en esto es la pala excavadora de dimensiones importantes para lo que es el dragado, la construcción de diques. Las inversiones tras la emergencia rondaron de los 16 hasta 20 millones de colones. El sector de Pinar Fueramongo una inversión de más de 16 millones de colones, 19 millones de colones en el tema de las diferentes también instancias que tenemos. Siempre en esa línea por ejemplo acá vemos el sector Puente Negro sobre el Río General. En ese tuvimos sobre el puente del Río General, perdón sobre el Río General en sí pues tuvimos hasta tres puntos, tres equipos este laborando. La rendición de cuentas de la Junta Vial Cantonal se hizo de esta forma debido a la situación con el COVID-19.